La Unión Europea ha querido meterse en los asuntos venezolanos y ha salido con los crespos hechos. Principalmente porque, como cual boomerang Nicolás Maduro, causó un terremoto en el seno de la organización, por cierto, ya sacudida por una rebelión interna con sabor húngaro que produce remesones en el bloque. Medios occidentales comenzaron una ofensiva contra el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, presuntamente por haber vetado una resolución conjunta europea contra Caracas. Mientras tanto, desde Budapest salieron rápidamente a negarlo. Joseph Borrell entonces se fue de boca. ¿Quién los entiende? Maduro los volvió locos. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, Maed Paxolae, aseguró que su país acompañaría una resolución conjunta de la Unión Europea que exige al gobierno de Nicolás Maduro a presentar presuntas pruebas de su triunfo electoral del pasado 28 de julio, luego de que Budapest fuera acusado de vetar el pronunciamiento del bloque sobre esta situación. Según el medio estadounidense político, en un primer momento el gobierno húngaro se negó a suscribir un pronunciamiento del bloque europeo por la situación en el país caribeño que obligó al alto representante de la diplomacia europea, Joseph Borrell, a emitir un comunicado por voz propia y no del ente comunitario, según consignó el medio argentino La Nación. Esperamos los informes sobre Venezuela y tras estudiarlos nos hemos sumado a la posición común de la Unión Europea, indicó el vocero. Según él, contactos con la embajada húngara en Argentina certificaron que en Venezuela existe una presunta situación irregular, cuestión que llama la atención, ya que en Caracas está una embajada del país magial. Sin embargo, Borrell tuvo que hablar por voz de su oficina y no del bloque europeo. Sigo con mucha preocupación la situación en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, dijo el alto representante citado por medios rusos. Según Borrell, los resultados emitidos por el ente comercial venezolano no son verificables. Con este resultado parcial no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro, agregó el dirigente español. Además, exigió al gobierno de Maduro cesar las supuestas presiones y atropellos contra ciudadanos opositores en las calles y detener la retórica violenta. Desde Caracas, Maduro ha denunciado un intento de desconocer los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE, para de esa forma activar un golpe de Estado en contra de su gobierno. Intento liderado por los factores derrotados en la elección presidencial, según consignó el medio venezolano Venezuela News. Volviendo a la postura húngara, medios occidentales habían enfilado baterías contra la administración de Víctor Orbán, acusándola de complicidad con un supuesto fraude en el país caribeño. Y, por si fuera poco, como aliado de Vladimir Putin y de Rusia, nación que reconoció la victoria de Nicolás Maduro. En efecto, Borrell habló por los europillos. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos, aseveró mediante el comunicado citado. Obviamente, verificados por los europillos. Por supuesto, Borrell no desmintió, todo lo contrario, la presunta resistencia húngara al voto unánime, y dejó implícito que el bloque sufre un terremoto interno. En todo caso, la tiranteza entre la Unión Europea y el gobierno venezolano se ha acumulado en los últimos meses debido a la resistencia de Caracas a aceptar una delegación del bloque como observador en los pasados comicios. El gobierno venezolano tachó de injerencista la pretensión y negó la participación de estos en el proceso electoral. Medios internacionales, entre ellos Político, Euronews, The New York Times y La Nación, denunciaron el presunto sabotaje político de Budapest, actualmente ejerciendo la presidencia pro-témpore del Consejo de Europa y ensarzado en una agria polémica con sus socios por el conflicto ucraniano. Los países de la Unión Europea querían adoptar una declaración conjunta expresando su preocupación por los resultados electorales, comentó Político. El documento, todavía no publicado, expresaba inquietud por las supuestas posibilidades de la existencia de un fraude electoral durante los comicios y exigía transparencia. Más allá de la postrera aprobación de Hungría, plausiblemente presionado por sus socios para ejecutarla, Borrell ya había echado el agua al suelo al tomar posición sobre el asunto y generar una polémica, no solo con Caracas, sino con otras naciones contrarias al intervencionismo en el país bolivariano. «Es necesario acabar con la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela», manifestó el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, entrevistado por medios de su país. Aseguró que las autoridades competentes deben presentar las actas correspondientes y, en caso de verificarse el resultado, se debe acatar las decisiones del CNE. Borrell acompañó sus palabras con una velada amenaza. «Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos», puntualizó con carácter de ultimátum al diplomático, según la nación. Sin dudas, un chantaje envuelto en palabras rosadas. Otro elemento llamativo en el desbarajuste europeo es que Hungría es una de las pocas naciones del bloque que mantiene cordiales relaciones con Caracas, además de permanecer condenada a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el país caribeño, como dejó confirmado el canciller húngaro Peter Cijarto en reciente visita a Venezuela. La inocultable resistencia de Hungría a seguir el curso injerencista de Bruselas dio pie a que algunos gobiernos europeos de manera individual tomaran su posición. En específico, tanto las cancillerías de Francia como Italia, a tenor de Borrell, exigieron el reconteo transparente de los votos, según nota del medio suizo Swiss Info. Pero amén de estas potencias que siguen dócilmente los pasos de Estados Unidos y sus agentes internos en Venezuela, la Unión Europea no pudo establecer un consenso sobre la situación venezolana, cundiendo en la mayoría de sus miembros la indiferencia y hasta la ignorancia de los acontecimientos que se suscitan. Desde Venezuela, en rueda de prensa ante los medios internacionales, el reelecto presidente venezolano anunció la introducción de un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, máxima instancia judicial del país, para que su sala electoral inicie en la brevedad el proceso de verificación de los resultados y su posterior publicación, según medios rusos. El TSJ debe aclarar todo lo que haya que aclarar, aseguró el presidente venezolano. Según explicó, el proceso administrativo tendrá la responsabilidad de llevar paso a paso los requerimientos para certificar la transparencia de los resultados electorales, según destacó una nota del medio estadounidense CNN. Estamos listos para presentar el 100% de las actas, concluyó el líder bolivariano. De esta forma, en apego a la normativa venezolana y no a las imposiciones de los europillos, Maduro ha respondido a los intentos de legalizar un golpe de Estado en desarrollo bajo la presunta consigna de fraude con complicidad del occidente colectivo. Según denuncias de los voceros del gobierno bolivariano, el plan de desconocimiento de los resultados electorales se fragua desde hace meses con la complicidad del gobierno de Estados Unidos y de miembros de grupos criminales colombianos que, colocando efectivos en las protestas opositoras, se encargaron de generar hechos violentos en varios sitios del país. De igual manera, la postura de Borrell y otros países del bloque europeo se unen a posturas de países de gobiernos derechistas en la región latinoamericana. En efecto, por ejemplo, el gobierno de facto peruano, encabezado por Dina Boluarte, ha reconocido como el presidente de Venezuela al candidato opositor perdedor, Edmundo González. ¡Qué ironía! ¿Los europillos darán un paso tan temerario? Pues bien, dentro del complejo marco europeo, Budapest demuestra, una vez más, que con su silencio momentáneo y entorpecimiento de las declaraciones conjunta de Bruselas, es una verdadera piedra en el zapato para todo el occidente colectivo. Europa no se pone de acuerdo y Maduro avanza en su ratificación y certificación transparente como presidente. Posiblemente, Bruselas, a mente cualquier prueba consignada por las autoridades bolivarianas, persista en el curso de acción para colocar a un régimen dócil en Caracas. Pues bien, primero caerán ellos, antes que Maduro. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande